Ya no está la araña, no para el chicotito, me va a dar con el lado Aquí dice que ya me crecieron las piernas, de plano Pero él dice que El placo me está diciendo que también la pantorrilla está más chiquita Aquí dice que ya me crecieron las piernas, de plano Pero él dice que Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más Pues nada más suscríbanse ¿A dónde? Así de fácil ¿A dónde? Latinx Ok, ¿cómo se suscribe uno? Pues súper fácil, vayan a la página ¿A lo vi ustedes dos qué? Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse Ya, me quitaba el trabajo Bienvenidos a vosotros ... ... ...